Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 4 minutos, 12 grados la temperatura actual. En un ratito se viene Diego Jocas con todo el deporte. Hay mucho para hablar sobre lo que va a ocurrir este fin de semana en materia deportiva, acá en nuestro país y también en el exterior. Pero vamos a hablarles ahora, en el inicio de este último tramo de desayuno, sobre un tema muy interesante, que es un rubro que comienza a explotarse en nuestro país y que tiene como muchas alternativas y muchas posibilidades. Tal cual, porque la DINASIA, la Dirección Nacional de Avisión Civil e Infraestructura Aeronáutica, autorizó en diciembre del año pasado a la primera empresa uruguaya Drones.uy a realizar transportes de carga con los drones. La compañía que fue fundada en el año 2015, hace ahora en estos momentos testeos dentro del predio del LATU, donde se llevan productos a distintos edificios para ir probando cómo funcionaría la cosa. Pero para saber un poco más de este tema, para saber todas las posibilidades que se abren a raíz de esta decisión, ya recibimos a Diego Silva, que es cofundador de Drones.uy. Muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, buen día. Bueno, tenemos el día para charlar ahora sobre esta innovación que son los drones. Un gusto, Diego. Bienvenido. ¿Cómo se les ocurre usar este tipo de elementos que hasta ahora se usaba para filmar, para cosas más banales, digamos, para convertirlo en un medio de entrega de productos? Mirá, desde el año 2016 que estamos trabajando con distintas formas de este dispositivo, nosotros nos queríamos desprender, venimos desde la rama de tecnología, nos queríamos desprender del audiovisual directamente y empezamos a investigar herramientas para utilizar con los drones. En esas herramientas vimos que una de las funciones que podía tener es transportar en el aire, en un espacio que no estaba utilizado. Entonces empezamos a investigar sobre ese tipo de herramientas. Bueno, y fue ahí que descubrimos dentro de la seguridad, inspecciones y cosas que se pueden hacer con drones, es que el delivery tenía un futuro muy provechoso que podía ser utilizado por las ciudades, por países y por las comunidades, en realidad para poder, por un lado, bajar el tráfico y, por otro lado, también transportar en lugares donde hoy por hoy no se puede llegar. Hablábamos de, en principio estuvimos trabajando con SINAE y ahí empezamos a ver que había problemas cuando hay inundaciones, que no se llega a la población y que hay una necesidad real. Entonces el transportar carga de una forma económica y por aire era realmente necesario. ¿Y cuánto peso aguanta un drone? Eso bien depende del aeronave, pero tenemos que el trabajo que nosotros estamos haciendo ahora con un hexacóptero, es un drone de seis terrotores, de seis hélices, ese estamos con dos kilos de carga y por una distancia de unos cinco kilómetros más. Eso te voy a preguntar las distancias, o sea, porque ¿a cuánto puede alcanzar un drone que vos estás controlando desde tu sede, digamos, de tu sede, tu centro de comando? Exacto, el centro de comando. Sí, no tenemos problema con las distancias mientras hace cobertura de red telefónica. Entonces ahí dependemos un poco de la energía que tenga ese drone para poder hacer esa distancia. ¿Tenemos aeronaves pequeñas de dos kilómetros o tenemos aeronaves que pueden ser utilizadas que hacen cientos de kilómetros? Esa es la autonomía, digamos, de la batería. Tenemos hexacópteros que pueden hacer vuelos muy cortos y después aeronaves de ala fija, como si fuera un avión, pero drone, y ellos pueden recorrer cientos de kilómetros. Cuando decís, ¿tenemos es que existen o que tenemos de que ustedes ya los tienen? Nosotros tenemos en test dos tipos de aeronaves, que es un híbrido entre ala y entre drone, que son los cuadracópteros y los hexacópteros, drone multirrotor. Y hemos probado los dos tipos, ¿sí? Y bueno, para uso comercial y transporte, el de ala fija todavía no lo tenemos. Solamente estamos trabajando con el hexacóptero porque tiene esta posibilidad de cargar. Él carga hasta 5 kilos, pero la carga útil que vamos a tener en este sistema de delivery son 2 kilos y por eso 5 kilómetros de distancia desde su base central. Ahora, yo me imagino un drone que me trae la pisa y lo recibo en el balcón de mi edificio, me lo deja arriba y yo ya lo pagué por transferencia. Es así más o menos una fantasía que a mí se me vino a la cabeza. Capaz que no al balcón, capaz que a la puerta de la casa o del edificio. Está perfecto. Eso es una fantasía todavía, pero como toda fantasía se quiere llegar a eso. Lo bueno de esto es que tiene un poco de Hollywood y arranca por la ciencia ficción y después tenemos la gente de tecnología que está intentando llegar a cumplir con esa idea que tienen las personas. Porque en realidad empieza a ser de una idea, después empieza a ser una necesidad. Alguien lo quiere y no, yo lo quiero tener. Entonces, en la ciudad está muy complejo entrar todavía porque los edificios se entregan en edificios. Entonces, se está generando infraestructura en lo que se llama la Urban Air Mobility, Mobility One, ¿sí? Esto lo van a encontrar con esa sigla por el mundo. Movilidad Aérea Urbana. Sí, lo que se quiere lograr es ver esa infraestructura que se puede generar arriba de los edificios como un droncoptero, o sea, un dronpuerto, donde el dron deja el paquete y el sistema robótico atrás del edificio entrega en cada apartamento. Esa es infraestructura que se necesita generar para estar en la ciudad, para entregar en la ciudad. Y también centros como en plazas, como en lugares que están un poco más despejados, unas bases donde el dron pueda dejar y poder recibir en ese pick-up rápidamente el paquete. Esa es la infraestructura adentro de ciudad. Claro. Es decir, que el futuro entonces debería desarrollar, los edificios deberían desarrollar ese dispositivo si vamos hacia ahí. Sí, tenemos a empresas en Europa que están desarrollando esa infraestructura y se están haciendo los primeros test de cómo funciona. Y en la realidad ahora, ¿cómo sería lo aplicable acá en Uruguay? Con la infraestructura con la que se cuenta y con la flota que ustedes tienen. Sí. Nosotros estamos trabajando primero en varios residenciales. Ajá. Para poder llegar de una forma más rápida a la población y poder lanzar el servicio desde Uruguay. Entonces, lo que entregamos nosotros es desde el aire. ¿Sí? Entregamos. El dron se levanta con el paquete desde la base, va por arriba de los 60 metros, ¿sí? Y después cuando se encuentra en el lugar donde tiene que dejar el paquete, él se pone así, baja hasta 7 metros de altura y a través de un cable baja el paquete, lo deja en el suelo, se desengancha solo, sube el cable, le deja el paquete a la persona y el dron se retira y se vuelve a la base. Entonces, no tenemos ese inconveniente de que tenga que estar la persona para poder dejar el paquete y tampoco tenemos el inconveniente de que se pueda dejar en algún lugar complicado porque tiene un sistema de inteligencia artificial que está mirando dónde deja el paquete. Entonces, puede identificar las zonas de delivery, digamos. En algún momento había, con la Ignacia, incluso alguna discusión o diferencia sobre que los drones no podían sobrevolar las casas particulares, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se supera eso? Eso es bastante complejo. En realidad se sigue charlando a nivel internacional sobre cuáles van a ser las rutas o las mejores rutas. Se está proponiendo no pasar por arriba de las casas, como tú decís, y generar unos canales en el aire donde el dron va a tener que pasar por esos canales o varios drones, en este caso, que haya varias empresas haciendo delivery, por esos canales y después en la última parte de la milla derivarse directamente desde la casa. Se propone también pasar por lugares que son fondos de casas o por jardines o por arriba de arroyos y no pasar por las avenidas, por ejemplo, también. Hay toda una discusión que se está llevando a cabo en Latinoamérica a través de OASI, que es el organismo internacional de aeronáutica, y que está conjunto con 12 países, se están reescribiendo las normativas que vamos a tener acá en Latinoamérica, en este momento se están reescribiendo. Y Uruguay con Dinasia es parte de esa... es partícipe de generar esa documentación y ese arreglamento. ¿Y cómo ha sido el diálogo justamente con Dinasia para implementar esta tecnología acá en Uruguay? Sí, nosotros estamos muy agradecidos en realidad con Dinasia porque han tenido siempre una buena onda con el desarrollo, se han prendido con el proyecto desde la primera vez que lo presentamos y nos han ayudado a pasar por cada uno de los pasos, sea la presentación del equipo, la inspección, los sistemas de seguridad que tenemos que tener, las pruebas del sistema de seguridad. Han visitado nuestro taller para ver si éramos una empresa constituida y si teníamos la capacidad de desarrollar esa tecnología. Y bueno, ha sido un trabajo que es largo, es un camino de mucha burocracia, pero se han portado, la verdad, con muy buena onda y nos han facilitado muchos de esos pasos. Volviendo a cómo quieren instrumentarlo ustedes, estamos hablando entonces de... están trabajando primero con residenciales, ¿qué es lo que estarían entregando? Nosotros estamos ahora en una prueba de test adentro del LATU, del edificio, estamos consolidando paquetería, en este caso estamos trabajando con nuestro primer cliente que es hoy Delivery, él nos entrega paquetería y nosotros distribuimos en los edificios de adentro del LATU. Ahí está. O sea, en este momento están entregando adentro del LATU. Exactamente. Y tienen esas zonas más o menos delimitadas que es la zona de entrega con ese sistema que vos... Sí, todavía no, todavía no, pero lo que está pasando en este momento es que estamos instalando unas bases afuera de los edificios, eso lo está haciendo el LATU, instalando unas bases fijas donde hay un drone puerto para nosotros dejar en ese lugar y que todo el mundo sepa que ese lugar es un lugar de recepción de paquetes de drones. Y esto está pasando la primera semana de junio, vamos a estar instalando, el equipo del LATU va a estar instalando eso en los edificios. Diego, mientras tanto, instalando, mandamos paquetes pero sin esas bases. Ok. Y te iba a preguntar, ¿qué riesgos implica el uso de drones? Tú hablabas del tema de las rutas, hablamos del tema de no pasar por arriba de las casas por una cuestión también de privacidad y demás, pero hay un riesgo en el tránsito de drones, o sea, digamos, en una zona urbana, en una ciudad donde hay también quizás mucho tendido de cable, no sé, mucho movimiento en la ciudad cuando el drone tiene que descender, que eso, ¿ustedes cómo lo analizan y cómo se trabaja en ese aspecto en particular? Bien, sí, hay una cantidad de cosas a tener en cuenta y tiene que ver mucho con no solamente con los objetos que pueden estar en el camino del drone, sino con la red de energía que puede ser de radio, puede ser antenas, transmisiones. Eso implica que el drone se puede desajustar en el espacio. Y también los GPS, los GPS no se comportan siempre en todo el día de la misma forma. Entonces, a veces puede ser que tengamos un canal que tenemos unos 5 metros de distancia para movernos a los lados y tengamos otro drone que esté viniendo, esto no está pasando todavía en Uruguay y Latinoamérica porque no hay mucho tráfico de drones, pero es lo que se espera, ¿no? Hablando de lo que es la seguridad. Y que esos canales se empiezan a mover, entonces hay que generar esas estructuras donde tengamos la seguridad de que no haya colisiones entre esos equipos. También, además de eso, que los paquetes no sean liberados antes de tiempo y que puedan caer sobre una casa, sobre un elemento, una persona, sí. Yo me imagino, porque en un momento, en base a lo que decías recién, cuando haya un mayor tránsito de drones en la ciudad eventualmente, ahí tendría que haber una especie también de controlador de tráfico aéreo de drones, como ocurre en los aeropuertos, para que los aviones entre sí no colisionen y aterricen en tiempo y en forma y separados, ¿no? Me imagino que con los drones, en esa dimensión, tendría que haber también algo por el estilo, ¿no? Sí, tocaste un tema muy particular, que en realidad Uruguay se destaca en Latinoamérica porque ya tiene su primer sistema de UTM, de manejo de tráfico aéreo de drones. Ah, mirá. Esto, la empresa uruguaya Dronefish le dio a Dinasia un sistema para poder empezar a testear y a funcionar y donde todas las empresas que tenemos drones tenemos que registrarnos y enviar las rutas o el área de trabajo que tenemos en ese momento. Nosotros en particular, para este proyecto o para hacer cualquier delivery, en el momento que vamos a despegar, por más que tenemos una ruta preasignada, tenemos un canal que despedimos en el momento, ¿sí? Pedimos esa ruta, esa dirección, y esa ruta va hasta Dinasia, automáticamente, si cumple con los requerimientos, automáticamente un software de Dinasia me dice que sí que puedo despegar y en ese momento despega el drone y hace ese vuelo. Cuando yo hago ese vuelo, se suspende esa ruta para todos los demás drones que pueda estar volando. Entonces, sí, hay un manejador de tráfico aéreo. O sea, que eso ya existe, entonces. Y ya existe, sí, y es muy bueno que en Uruguay ya lo estemos implementando. Pero comparado con Chile, con Argentina y con Brasil, ellos no tienen todavía UTM y es necesario para poder generar esta tecnología que esté volando en el aire. Ahora, pensando en la equivalencia con el tránsito vehicular, que existe toda una normativa, hay cuerpos inspectivos y aún así uno ve cada disparate en la calle impresionante. Con los drones hay una normativa, pero hay quien inspeccione, porque el que levanta el drone puede sentirse en la tentación de hacer lo que se le cante, digamos. No sé si hay alguna posibilidad de que alguien lo detecte y lo sancione de alguna manera. Sí, es un tema también que a nivel internacional se está trabajando muchísimo y tiene que ver con eso. Uno lo ve en lugares públicos hoy, que bueno, alguien levanta un drone y hace lo que quiere y de repente te lo pone enfrente o te filma o te saca una foto y está sin defenso ante eso, digamos. Sí, en realidad no, no está sin defenso. Hay una normativa y se puede hablar con Dinasia y contar que hay un equipo, que está filmando tu casa, que qué se puede hacer. Entonces, cuando hay un problema aeronáutico, Dinasia tiene la responsabilidad de proceder con la revisión de ese inconveniente, hasta llegar a una conclusión, por más que la conclusión sea que no se encontró al aeronave o al piloto. Pero sí se puede hacer este tipo de denuncia y sí que investigarla. Por un lado tenemos lo que son las empresas que están validadas y que se representan en Dinasia y ahí tienen un contralor sobre qué podemos hacer, qué no podemos hacer dentro de esa normativa. Yo, por ejemplo, trabajo por un lado en audiovisuales y por otro lado en delivery. Hay empresas que solamente hacen audiovisuales, están habilitadas para eso. Hay empresas que hacen inspecciones. Entonces, cada una de las empresas se registra en aeronáutica para hacer determinado trabajo. Los que no están registrados hacen otros trabajos o hacen esos mismos trabajos y perjudican muchas veces cuando hay un evento que puede haber un dron de una empresa trabajando, puede ser que haya otro dron de alguien recreativo que esté queriendo firmar en ese mismo momento y está perjudicando ese trabajo. Entonces, sí, es una complicación. Hay pocos inspectores en Uruguay, pero hay por lo menos y se puede hacer la denuncia. Y además hay un... en la policía tiene una rama que trabaja con drones y que en los eventos especiales ellos también están trabajando para hacer esa detección. Eso es una unidad nacional de vehículos aéreos y que también ayudan a Dinasia muchas veces cuando hay que poner algunas reglas en el aire. En Uruguay, bueno, se ha desarrollado bastante la línea de filmación. Ahora, de manera incipiente, se empieza con el tema de deliveries. ¿Qué otras líneas pueden abrirse con los drones? Porque me imagino no se quiere bombardear a nadie. Pero bueno, ¿qué otros usos hay? Tenemos en el agro, en la vertical del agro, tenemos por lo menos pulverización. Estamos hablando de trabajar a niveles muy bajos de altura y se pulveriza muy particularmente en puntos. Y eso está funcionando muy bien, está despegando recién en Uruguay. ¿Qué es pulverizar? Pulverizar es cuando tenés que pasar o un fertilizante o un agroquímico en el campo, en un cultivo. Eso es una necesidad que tienen los cultivos y que con estos drones en particular está empezando a funcionar, que los costos sean rentables. ¿Se puede hacer más rápido además con el drone? Se puede hacer en distintos lugares y... Más cerca del suelo, que es uno de los problemas también con la fumigación aérea, ¿no? Con la fumigación aérea, sí, ni que hablar. Y en el tema acerca de las escuelas o algo, se puede hacer fumigación variable. Más localizado, digamos. Sin que, claro, más localizado. Exacto. Y después, cuando pasa el pulverizador este y quedan áreas que se complican, en vez de pasar de vuelta una aeronave o hacerlo a mano, se puede pasar un drone. Entonces también ahí funciona muy bien. Diego, ¿qué pasa? ¿Tienen previsto cómo hacer, cómo trabajar? Si llueve, hay una tormenta fuerte, si el tiempo no permite de alguna manera que el drone salga. Sobre todo acá en Uruguay, ¿no? Sí. Dentro del ecosistema que hay que lograr para poder hacer el delivery, que hubieran que tocar muchas partes de lo que es las funciones aeronáuticas, vimos la parte de seguridad que estuvimos hablando, estuvimos hablando del control del tráfico aéreo, y otra parte es la meteorología. La meteorología se compone, por un lado, de los vientos fuertes, de las lluvias, y es uno de los sistemas que nuestro drone consulta antes de salir a despegar, y si está lloviendo, en este caso, nuestras aeronaves no están preparadas para la lluvia, no van a salir en ese momento, y en ese momento se suspende el delivery por drone. Hay otro tipo de aeronaves con una cápsula distinta que sí permite que volara lloviendo. Así que sí, está la posibilidad de poder ir a que en cualquier momento se pueda volar, menos cuando hay vientos de más de 40 kilómetros por hora, ahí ya es complicado para cualquier aeronave de este equipo. Claro, claro. A tener en cuenta a la hora de brindar este servicio o de pedirlo, ¿no? O de pedirlo. Sí, nuestra aplicación está avisando, por ejemplo, los periodos que se puede pedir y los periodos que no, porque tiene que consultar todas estas cosas, ¿no? El tráfico de aire está libre, el tiempo está libre. Hay otro componente muy importante que son la radiación solar. Para todos los componentes electrónicos y las aeronaves que están en el aire, la radiación solar es muy importante. Si nosotros tenemos un índice muy grande de radiación solar... Los afecta. Los afecta y no es conveniente. No es que no se pueda hablar, pero no es conveniente que haya vuelos en ese momento. Pero entonces para una empresa que pensara en cambiar su servicio de delivery de motocicletas a drones, no podría cubrir el 100% del horario ni de los días. Sería una complicación, digamos. Y empezando, la tecnología está muy nueva, la tecnología, la innovación está, y en principio no va a tener que contar con un extra. Capaz que es para complementar y no para... No va a poder sustituir los 100%. Sí, en realidad, como decimos, en vez de tener 5 motos y tener un dron, va a ser al revés, va a tener capaz que 5 drones y una moto que cubra el resto. Y lo bueno, que también para este sistema se necesita un piloto. Este sistema, por más de que es autónomo y que puede realizar todo su vuelo solo, necesita un piloto. ¿Por qué? Porque esto a nivel de seguridad aeronáutica, alguien tiene que estar monitoreando ese vuelo. Un piloto puede monitorear, en este caso de nuestro proyecto, de 1 a 5 aeronaves. Puede tener 5 pantallas, mirando 5 aeronaves. Cada uno de los sistemas les va a estar dando alertas de qué está pasando. El vuelo se hace autónomamente, pero él, en el caso de una alerta, tiene que tomar alguna iniciativa. Ahora, eso es un cargo, un trabajo especializado, ¿no? Por ejemplo, ¿a ustedes no les preocupa que les caigan los del sindicato de deliveries a decir que se pierden puestos de trabajo porque se sustituyen por drones los repartidores? Y lo que sucede es que las empresas de aeronáutica también tienen que empezar a tomar personal. Entonces, sea pilotos, sea personal de soporte. Entonces, ese trabajo que se podría estar disminuyendo por un lado, está aumentando por el otro. Entonces, se... Lo mismo, es gente que se requiere otra capacitación. O sea, eso también se contemplaría a la hora de brindar esa capacitación a personas que... Y tiene que, sí, tiene que. La idea siempre es que las funciones que pueden ser automatizadas, que sean automatizadas, y que esas personas que pueden tomar ideas o pueden tomar acciones racionales, que se utilicen realmente con esa capacidad. ¿Cuánto lleva una capacitación para poder usar un drone? Para poder pilotear un drone y con dos semanas de capacitación fuerte, la persona podría estar piloteando un drone. En Uruguay tenemos una certificación que se utiliza para ser piloto de drones. Esta certificación lleva dos exámenes, un examen teórico y un examen práctico, que se hace en el final en Dinasia. Y nosotros hemos capacitado mucha cantidad de pilotos en nuestra academia. Y tiene más o menos unas dos o tres semanas de duración, lo que es el aprendizaje a través del teórico, a través de manuales. Y después, en el último, se hacen los vuelos de práctica, que se van a conocer bien las maniobras de esos equipos. Y después sí ya puede empezar a pilotear un drone tranquilamente. ¿Tu visión es que tengamos un cielo con movimiento de drones importante? Así como se veía, yo qué sé, en los supersónicos, que estaban los autos voladores yendo de un lado para el otro, eso parece estar un poquito más lejos, pero de drones sí. ¿Vos lo ves eso como relativamente cerca? Y la verdad, si te digo la verdad, en el 2016, si me preguntabas eso, yo lo veía como una visión. Para mí ahora es una realidad. Ah, pero no tenemos en el momento el cielo surcado, digamos, por un montón de drones. Bueno, no lo sabemos y no nos pasa en Uruguay, pero si nos vamos a Ucrania con Rusia, sí vas a ver un cielo rodeado de drones. Sí, no específicamente para delivery, delivery, pero lo que ahora se viene... Delivery de explosivos, delivery de explosivos. Es un delivery, sí, de alguna forma también es un delivery. No es la mejor aplicación de drones. Sí, de carga y la verdad que sí, es una aplicación bastante detestable de este tipo de tecnología. Pero, siendo a lo que me decías, en la movilidad urbana se está viendo que el requerimiento es transportar paquetes y transportar personas. Se está trabajando en estas dos cosas, lo que es la UAM, se está trabajando en estas dos cosas. Y hoy por hoy, ya desde 2017 se está trabajando en Europa, en 14 ciudades para llegar a esta tecnología. Hoy por hoy ya se probó la tecnología, ya se están generando las pasarelas y el gobierno está trabajando con el gobierno para darle posibilidad de funcionar realmente. O sea, está todo pronto, ahora dependemos de las regulaciones y del gobierno para empezar a ver drones en el aire. Si todo sigue con el mismo ritmo, no debería demorar muchos años en que en Uruguay aumente, capaz que no, el transporte de personas en drones, o no sé, capaz que sí, pero sobre todo esto que mencionamos al principio, lo que ustedes están haciendo, el transporte de productos, sí debería implementarse en un tiempo no muy importante. En Uruguay y en Latinoamérica. Yo creo que el año que viene recién van a estar generándose estas bajadas de normativas que tiene la OASI, ¿no? Y a partir de ahí ya van a empezar a despegar esas empresas, estas startups que estamos trabajando en sistemas aéreos. Pero vos dijiste entonces que en Europa la tecnología está pronto para, por ejemplo, transportar personas y lo que falta en realidad es la regulación. Sí, sí, sí. Y me imagino también ahí hay un tema de costos para que sea viable o incluso hoy por hoy ya no sería tan caro hacerlo. Sí, al principio como comprarse un auto eléctrico de alta gama, empieza a ser caro al principio y después a medida que la gente va necesitando esos servicios van a bajar los costos. Hay que ser valiente también. Esperemos que baje más rápido. Para ser de los primeros. Hay que ser valiente, sí, sí. Ojalá baje más rápido los costos que en los autos eléctricos, que siguen siendo acá todavía muy caros. Sí, y dependemos también de la energía renovable, por un lado las baterías y la energía eléctrica. Y se está interiorizando dentro de todo este sistema lo que es el hidrógeno. Ahora ahí empezando a haber aeronaves de ese tipo que están utilizando hidrógeno. Y es muy interesante porque nos da mucha más autonomía, mucha más distancia de drones y además es una energía que realmente es limpia. Hay que también animarse a subirse a un vuelo sin tripulante, ¿no? O me lo pensaría, por lo menos por ahora. No es por tirarte abajo el dron. Pedir una pizza me animo. Ahora, subirme e ir de acá a Rivera en un dron. Bueno, de a poco, Leo. Vamos de a poco. Primero una pizza y después te subís. No pasa nada. Se dice que la aeronáutica es uno de los transportes más seguros que hay en el mundo, ¿no? Por eso, en un avión no tengo problema. Y bueno, los drones tienen que cumplir muchas veces, o sea, todas las veces los drones de transporte de pasajeros tienen que cumplir con toda la normativa aeronáutica. Eso hace que en principio va a ser caro, que hay muy pocas empresas que estén trabajando en esto, pero no precisa piloto, no precisa azafata, entonces también por otro lado va a ser más económico y va a ser más rentable. Pero bueno, como te decía, dentro de eso que es una nave aeronáutica necesita ese doble o triple chequeo de sensores a nivel aeronáutico que hacen que sea segura. Tú decís que tiene la misma garantía que una... Y las mismas certificaciones tienen que pasar. Muy bien, muy interesante, ¿eh? Diego Silva, cofundador de drones.ubi, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias por la invitación. Un placer. Muy amable. Que pases bien. Bueno, amigos, seguimos adelante con otro...